Ok, hola buenas, ahí vamos a probar cuánto tardamos en encontrar las cosas en antes y ahora Ok, vamos a hacer esto, listo Bueno, yo estoy poniendo la voz en la edición, obviamente Bueno, yo, este vez no lo voy a poner en cámara rápida porque pues no Bueno, sí, solo que ahorita no Bueno, ya lo pongo en cámara rápida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, panas cortos, vamos a ponerle en cuanto nueve minutos, entonces vamos a encontrar estos diamantitos Y ahora vamos a por la versión otra, a por la otra versión 1.8.9 Vamos a ver, ya estamos aquí Ya, ahora voy a encantar las cosas para bajar rápido y vamos a ver cuánto tardo Gracias por ver el video Ok, vamos a encantar las cosas rápido, espérate Ok, listo, listo Ya, a ver, con todo esto, voy a encantar más rápido, encantar más rápido, rápido, así, ta, 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 ta Ahora, con toda espada,a, con todo esto, listo Listo, 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 esto lo menos, esto también Listo, mi espada Rápido, rápido Pico, ya Pala, listo Y creo que esta Ahora, esto, listo, listo, listo Ah, cierto, antorchas A ver, ah, listo Muchos porque aquí no tengo otro mal Listo, 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 otra antorcha Listo, 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 otra antorcha Listo, listo, listo A ver, buscamos, buscamos, buscamos Ah, miren, encontramos ya De una, ya tan rápido Fuimos, ah, déjame ver cuánto tiempo Aproximadamente, o sea, aproximadamente A tres minutos tardamos en hacer esto Y, bueno, pues, ah, voy a buscar A ver si es que encuentro más Voy a picar más, a ver si es que encuentro A ver Buscamos más, 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 más Ok, voy a buscar más, pero ya no voy a hablar Bueno, esto ha sido todo el video de cuánto tiempo tratamos de encontrar De antes en antes, y ahora A ver si es que encuentro más, 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 más A ver si es que encuentro más, 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 más De antes en antes, y ahora A ver si es que encuentro más, 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 menos Gracias.